La torre nos va a autorizar a irnos al aire. Este nuevo modelo lleva aquí en Valencia tres semanas. Como algo novedoso en cuanto a que nos afecta a la comunidad valenciana, es que es la primera unidad periférica fuera de Madrid que utiliza este nuevo modelo. Lo que cambia sustancialmente es la gestión del vuelo. Lleva un sistema de aviónica que es tecnológicamente muy avanzado y eso nos hace que el vuelo sea más seguro y por supuesto nos permite obtener mayores prestaciones de la máquina. Ahora estamos realizando la inspección prevuelo exterior, que realizamos en este caso los pilotos. Obviamente la han realizado los mecánicos. Comprobamos que los niveles son correctos, que visualmente no se vea ningún tipo de incidencia que llame la atención, como podría ser la incidencia de una grieta o un mal anclaje. Vale, pues libre derecha. Pásate por la vertical ahora de Valencia, enganchar la costa. El antiguo cauce del río para ver que veáis la ciudad de las artes y las ciencias y ya cogemos la línea de costa hacia el norte. Lo que tenemos a la izquierda ahora vemos el estadio Estalla. Por cierto, ¿hay algún dron ahí volando? Hay un dron, sí. El crecimiento de los drones es exponencial, es tremendo el crecimiento que están teniendo. Normalmente la legislación no les permite subir más allá de 120 metros. Es raro que nos pueda suponer un accidente, pero bueno, hay que tenerlo ahí. En cuanto al número de servicios varía mucho según la problemática que haya anual. Aproximadamente al año hacemos 400 o 500 servicios, tanto ordinarios como urgentes. Lo más normal de la comunidad valenciana son búsquedas. Hay gente que se extravía en el monte por distintas causas. Muchas de ellas acaban en rescate. El mar también nos da casuística, no tanto de intervención humanitaria, pero sí de intervención en el ámbito delincuencial. En todos los extraordinarios es clave la intervención. De hecho, nos requieren por eso, porque nosotros lo que conseguimos es inmediatez. Por eso le digo que la intervención en cuanto a rescates y servicios humanitarios es muy eficaz, muy eficiente gracias al helicóptero y es la que más también nos satisface a nosotros, porque no cabe duda que un servicio humanitario es mucho más agradable que este tipo de servicios. Estamos llegando ya a nuestras instalaciones. Tenemos el señalero a la vista que nos marca la posición. donde tenemos que aterrizar la aeronave y ya con esto hubiéramos finalizado, finalizaríamos la misión aérea. Ahora comenzaríamos todas las revisiones de mantenimiento que nos obliga el manual para que la aeronave esté en perfectas condiciones de salir otra vez.